La utilidad del polígrafo, por tanto, es muy variada, pero depende sobre todo del país. Vamos a verlo. El 90% de los currículos recibidos en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa contienen datos falsos o omiten información relevante. Los jefes lo saben, cada vez se fían menos de sus empleados y por eso no han dudado en implantar el polígrafo con un claro objetivo. Detectar posibles ladrones en la oficina, cazar a los trabajadores que en algún momento han dejado de lado los intereses de la compañía o simplemente evitar su contratación al descubrir sus dudosas intenciones en una entrevista de trabajo. Sin embargo, en Estados Unidos el polígrafo resulta de gran utilidad para el gobierno. El servicio secreto o el FBI han recurrido a esta práctica para determinar si una persona dice la verdad. En nuestro país el detector de mentiras se cuela en los dormitorios de los más desconfiados. En privado o en público, como ocurre con los programas de televisión, personas desconocidas deciden someterse a la máquina de la verdad. Tras su éxito, la audiencia de las cadenas se convierte en el otro protagonista. A pesar de que su fiabilidad ronda el 90%, esta prueba no tiene validez en los tribunales españoles. La comunidad científica también lo recibe con escepticismo y esto se convierte en la principal crítica al polígrafo, en teoría, un instrumento idóneo para descubrir al mentiroso. Charles Spiegel, ¿es cierto que en Estados Unidos el polígrafo es utilizado en las grandes agencias de inteligencia, en la CIA, por ejemplo? Está bien, no solo en Estados Unidos, pero en otros países está bien. ¿Ahora en la actualidad? En la actualidad. No es un método de hace tiempo, sino que está de plena vigencia. Estaba haciendo eso por muchos años ya y yo sé con certeza que hay otros países que están usándolo y están buscando instructores para darle información cómo usarlo también. Si los agentes secretos confían en el polígrafo, será por algo, porque obtienen verdaderamente datos para juzgar la realidad. Quiero decir que no es una máquina o un aparato o un instrumento, como decía Mabel, despreciable, sino para tenerlo muy en cuenta. Particularmente, ¿usted cree que siempre le dice la verdad? El instrumento simplemente está recogiendo información. Depende de la formación de la persona que está dando la poligrafía para ver si, sinceramente, si pueden descubrir si está mintiendo o no. Amabel Sánchez, ¿cree que en España sería de utilidad que fuera considerado válido el resultado de una prueba poligráfica en un juicio habitual y normal? Sí, yo creo que tenemos que dar la oportunidad por una parte a personas de poder utilizar cualquier instrumento que sea necesario para poder defenderse. Yo creo que eso por una parte. Yo no quiero dar una respuesta tan clara a esa pregunta, porque yo creo que es muy importante saber en qué términos, en qué condiciones fue hecha esa prueba. Entonces, va a depender mucho, pero en Estados Unidos lo mismo, es que el testimonio de un poligrafista pesa más que el testimonio de otro. Yo creo que... ¿En los Estados Unidos, en la actualidad, hay jueces que admiten este tipo de pruebas? Sí, todos los días, todos los días. Pero otra vez, hay poligrafistas que pesan más que otros. Que tienen prestigio y otros que son de dudoso resultado. ¿Es cierto que en ese país, en Estados Unidos, el polígrafo es utilizado por los abogados defensores, por ejemplo, para determinar si sus clientes les dicen a ellos la verdad? Sí, sí. Es una herramienta que utilizan para poder medir sus riesgos, cuáles van a poder ser los problemas que yo voy a poder confrontarme en un juicio. Y si mi cliente pasa la prueba poligráfica, estoy llamando al oficial para decirle, mira, mi cliente pasó la prueba poligráfica, yo creo que tú vas a tener problemas en poder presentar tus cargos. Charles Spieger, también obtienen buenos resultados en tratamiento psicoterapéutico, es decir, en un momento en el que haga falta ayudar a esa persona. Sí. ¿Es así? Es cierto. ¿Cuál es el precio de un análisis poligráfico? ¿Es muy caro? ¿Es una prueba cara? No, no, debe ser accesible a la gente, a las personas que salgan en libertad condicional, debe ser un precio accesible a todos, no es muy caro. Ver Forensic, la empresa que usted representa, ¿cómo se encuentra en España? ¿Tiene un hueco? ¿Ve que cada día es más demandada? Sí, absolutamente. Desde que yo llegué aquí en 2005, para ver cómo es la situación aquí en España por el polígrafo, hasta ahora ha crecido muchísimo. Y las personas que demandan sus servicios, ¿son pertenecientes a grandes corporaciones, a grandes multinacionales o son personas de toda clase y condición, incluso particulares que quieren que usted les saque de dudas? Bueno, yo solo puedo hablar por Estados Unidos. En Estados Unidos usualmente son agencias de gobierno que nos contratan. ¿En España aparecen en ver Forensic gente de todo pelaje que quiere saber la verdad? Sí, vamos a ver, nosotros cuando empezamos aquí en 2005, había un campo y mucho trabajo que realizar. Tengo que decir que la televisión, aunque ha sido utilizada en programas tal vez un poco más de entretenimiento, pero ha ayudado a conocer el polígrafo. Hoy en día veo, además de los particulares que vienen, muchas más empresas nos llaman para aclarar robos, casos penales. Entonces, sí, yo estoy viendo que cada vez, aunque mucha gente crea que la televisión ha desvirtuado un poco el polígrafo, yo veo que aún así las personas y las empresas están confiando. ¿Por qué? Porque ven que tiene resultados. Usted ha tenido mucho éxito en la televisión comercial, ha averiguado, si decía la verdad, gente muy famosa. Sí. Seguramente nuestros espectadores ya le habrán detectado. Por ejemplo, ¿algunos de los que ha dicho la verdad delante de usted? ¿De qué? ¿Algunas de las personas famosas que se ha sometido al polígrafo con usted? ¿Que haya mentido? No, que haya dicho la verdad. ¿Que ha dicho la verdad? Bueno, yo, sinceramente, con las personas que se sometieron a mi polígrafo durante el programa, muchas veces me contaban muchísimas verdades, sí. Es más, el porcentaje de verdades era mucho más grande. ¿Y alguien que haya dicho la mentira? Casi todos mentían un poquito también. Amabel Sánchez y Charles Spiegel, ambos psicofisiologistas forenses de la empresa Verforenses de los Estados Unidos, que está aquí y ya adquiriendo gran fama. Muchas gracias por sus interesantes aportaciones. La máquina de la verdad es un instrumento que aporta un dato objetivo sobre un individuo sospechoso. ¿Por qué no se emplea en España? Aquí se ha descubierto antes su uso como parte de un espectáculo que como método científico. Pero es que en nuestro país hasta hace poco había que pedir orden del juez para obtener la muestra de ADN, un poco de saliva, por ejemplo. Igualmente se ignoraba lo que era un banco para comparar pruebas biológicas. En la investigación llegamos tarde y con frecuencia hablamos de lo que no sabemos. En el siglo XXI el detector de mentiras sigue siendo para nosotros un enigma. ¡Gracias!